El precio del también llamado dólar paralelo sigue subiendo tanto que pronto podría poner un pie en la luna y sin cohetes. Ni el sector público ni el sector privado construyeron la cantidad de viviendas estimadas para este año. ¿Por qué? En cuanto a los vuelos nacionales, solo el 50% de las aeronaves están operativas por falta de repuesto. Tres letras bastan para decir lo que sucede aquí. La verdad siempre va a prevalecer. Nos vemos en el próximo toque. Aquí nos tomamos las noticias muy en serio. Pero con un toque de imaginación. De sátira. Un toquecito de paciencia. Un toque de perspectiva. Jamás de resignación. Con un toque de... Un toque de Diana. Lo que es noticia desde el punto de vista de alguien que vive sus consecuencias. Un periodismo editorial sin pelos en la lengua que sabe lo que pasa en la calle y lo que tú piensas en casa. Enfocamos cada toque partiendo de la absurda realidad que vivimos los ciudadanos. Sí, nosotros que sabemos cómo reírnos de las desgracias. Pero manteniendo siempre la esperanza en un futuro mejor. El toque es una bucecita de conciencia que resuena en el mundo digital, en la televisión abierta, en el cable, a través de las redes sociales, el mundo bloguero y todas las plataformas que existen. El toque es una dosis de reflexión noticiosa. Una cápsula de cuatro minutos para que las noticias no te peguen tan duro en el estómago. El toque es un formato periodístico con una estructura claramente definida. Una situación real, una revisión de datos y evidencia, opiniones y testimonios y nuestro toque editorial. El toque funciona donde quieras programarlo. Al toque lo toca la gente. Nos escriben de todas partes porque en todos lados hace falta un toque de ironía para relajarnos y comprobar que no estamos locos, que corre sangre por nuestras venas. El toque quiere entrar en tu pantalla. Ábrele la puerta. Tocándose llega lejos y este formato es un hit probado aquí y allá. El toque, una manera de ver, escuchar y transpirar los grandes problemas en chiquito para poder digerirlos mejor. Es el toque, unos minutos en contacto con lo que pasa en tu país.